Zamba, de mi esperanza amanecida como un querer Sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer Sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer Zamba, a ti te canto porque tu canto derrama amor Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé El tiempo que va pasando, como la vida no vuelve más El tiempo me va matando y tu cariño será, será El tiempo me va matando y tu cariño será, será Un día, en horizonte, soy polvareda que al viento va Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más Estrella, 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 tú que miraste Tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Es, de, ya te, ja, te, ja, que cante, deja que quiera como yo sé Es ella deja que cante, deja que quieras como yo sé Es ella deja que cante, deja que quieras como yo sé Es ella deja que cante, deja que quiera como yo sé Es ella deja que cante, deja que quiera como yo sé